El Dr. Paisley tiene que asistir esta noche a la celebración de sus bodas de oro en Belfast. Tenemos que consultárselo a ustedes. No tenemos ningún inconveniente. Gracias. Mientras yo viaje con él. ¿Les conozco de algo o sus caras me suenan? Este señor es el Dr. Ian Paisley, líder del Partido Unionista Democrático. Él es Martin Paguinés, un exdirigente del ejército republicano irlandés. Cuando esto acabe, o tenemos paz o volvemos a la guerra. Ellos son el conflicto. ¡Ay, Dios! ¿Qué narices está pasando? Trece inocentes. A la mayoría les dispararon por la espalda. Al día siguiente nos vimos desbordados por los voluntarios. La fila daba la vuelta a la mazana. Diles que tú sufriste también. Que a tu bando le causó daños irreparables. ¿Cómo podemos contemplar hacer esto? Es la primera vez que habla en plural. Y esta es la única oportunidad de construir algo que durará.